¡Corre! 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 ¡Junior! ¿Dónde andaba el Junior? Hoy es viernes. Viernes Santo. Son como las seis y cuarto de la tarde. Aquí Junior, échense su carrerita. Junior. Viernes. 15 de abril del 2022. Como seis y quince de la tarde. ¡Junior! ¡Vámonos! ¡Junior! ¡Junior! ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡Junior! ¡Junior! ¡Corre! 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 ¡Eso! ¡Muy bien, mi Junior! ¡Ay! 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 ¡Ay!